Tomando un mensaje con la clave PA200 al 5060 Telcel es la red XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 20157 Aprobadas por el Pleno del Congreso fueron ayer las comparecencias de funcionarios por la glosa del primer informe El acuerdo fue avalado por unanimidad Ayer el Congreso exhortó a los titulares de Finanzas y de Salud Para que paguen las prestaciones que les deben a los trabajadores federalizados de la Secretaría de Salud El exalcalde de Jalapa, Luis De Llano, descartó sumarse a la huelga de hambre que mantiene su exdirector de Finanzas en el Congreso Por las irregularidades que le señalan en su cuenta pública 2012 y que él insiste que son falsas Transparencia es lo que el delegado del SEM del PRD, Abraham Ortega Le pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política, Rafael Balboa Antes que pida una ampliación presupuestal El gobierno del cambio se ha distinguido por la opacidad en el manejo de los recursos Los indicadores del INCO que lo ubica como el peor en transparencia solo confirman lo que ha venido denunciando Sostuvo la diputada Maite Dacduck Por su parte, la fracción parlamentaria del PRD justificó que las estadísticas del INCO Se refieren a la asignación del presupuesto que dejó la administración estatal anterior Y no al ejercicio de los recursos que es lo que le corresponde al gobierno de Arturo Núñez El secretario del Ayuntamiento discrepó con los señalamientos que en su contra habría hecho en una grabación Maricarmen García Muñoz Juan Ferrer afirmó que su área sí está trabajando al igual que el resto Por lo pronto, durante dos días consecutivos se ha buscado a la panista Maricarmen García Muñoz en su oficina Para conocer su postura, hasta hoy no ha respondido a la solicitud de entrevista Las cosas se toman de donde vienen, respondió el regidor de centro Melvin Izquierda Ante la grabación exhibida de un presunto plan para extorsionar al alcalde y donde se le señala de cobrar pago por evento El regidor del PRI en centro, Leóncio López, no descartó que sí sea la voz de Maricarmen García la que aparece en los audios Reveló que la panista lo buscó para advertirle de las grabaciones días atrás El dirigente del PRD en centro, Antonio Solís, admitió que la regidora Cloris Huerta sí ha recibido apoyo de Gerardo Gaudiano Aunque dijo no creer que lo haya hecho para presionar al alcalde a como trascendió en los audios De lo que dijo no dudar definitivamente el dirigente del PRD municipal Es que Humberto de los Santos responda a los intereses de los PRIistas del grupo de Manuel Andrade Todo está listo para que el domingo rinda protesta a Herubiel Alonso como dirigente del PRI estatal Quien confirmó la presencia de César Camacho y algunos exgobernadores Por cierto que ayer Alonso Q se reunió con el exgobernador Enrique Priego Quien le sugirió que su dirigencia no sea de exclusión, ni siquiera con Evaristo Hernández Tras su llegada formal a la dirigencia, Herubiel Alonso advirtió que analizará si el PRI se mantiene o se retira del acuerdo político por Tabasco Que no se permita el ingreso a las filas del PRD de Adaristo Hernández En caso que lo solicite, pidió el exdirigente estatal Roberto Romero Argumentó que es un chaquetero Con el EMA, el centro de la celebración, el Ayuntamiento de Centro llevará a cabo el Festival de Navidad en Villahermosa Cuya sede serán la Plaza Bicentenario y el Parque Tomás Garrido El director de Fomento Económico y Turismo, Faustino Torres, negó que dicho festival sea la sustitución de Villa Navidad Desde ayer se comenzaron a colocar adornos navideños en Avenidas de Villahermosa Cuyas luces se encenderán el primero de diciembre Informó el Ayuntamiento de Centro, precisó que el retraso se debió a las lluvias Una prórroga para la ejecución de la cuarta etapa del Centro Histórico y del Balneario de la Villa Luz Se solicitó a la aceptura ante los atrasos que existen en las obras Informó la Coordinación de Turismo Un convenio de promoción con la agencia de viajes especializada Old México Paz Para fortalecer la marca Tabasco como destino de negocios y esparcimiento De a conocer la ESET Temperaturas de hasta 16 grados se han registrado en algunas partes del estado Y estas podrían continuar hoy debido a una masa de aire frío en el Golfo de México Que también generará precipitaciones El PRD se retiró del Pacto por México Y tras la ruptura con el Pacto por México El PRD acordó iniciar contactos con otras organizaciones sociales y políticas Entre ellas Morena Supera el precio de la gasolina en México al de Estados Unidos, reconoció Hacienda El Senado solicitó un operativo de seguridad a partir de hoy Ante las protestas que esperan por la inminente discusión de la reforma energética México cayó al sitio 133 entre 168 países en indicadores de paz Según el estudio 2013 del Instituto para la Economía y la Paz Un juez ordenó devolver los bienes incautados al alias de Raúl Salinas de Gortari Otra de Peña El presidente confundió el nombre de Ojinaga Chihuahua con el de Okinawa, Japón Viven con VIH SIDA, al menos 183 mil personas en el país, asegura el Sencida Siete de la mañana, cinco minutos en los deportes Franz Beckenbauer advirtió de fraude la entrega del Balón de Oro Mientras tanto en el fútbol internacional Hoy Getafe, Levante, Villarreal, Málaga, Wolfsburg, Hamburgo Y Marsella contra el Montpellier El mexicano Andrés Guardado jugó como titular en la victoria del Valencia Uno por cero sobre el Swansea City En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico Navojoa, Apaleón, Mexicali, nueve carreras a cinco Guasave, seis a cinco, Hermosillo Los Mochis le ganan dos carreras a una Mazatlán y Obregón cayó ante Culiacán Cuatro carreras a dos Directiva Los Tomateros Adquirieron en los servicios de los fielder Luis Mauricio Sárez Quien llega proveniente de las Águilas de Mexicali Nadia Comaneci Dijo que la gimnasia mexicana vive una buena etapa Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me gusta el olor que tiene la mañana Me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana Y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas Mirar los colores del atardecer Sentir en mi piel la arena de la playa Y lo dulce de la noche y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo ya lo pisa a borrarme de la lista Pero yo le digo que Pero yo le digo que Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Aunque a veces duele tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Son las 7 de la mañana con 8 minutos